Una de las cosas que tenemos que ver con la menopausia, si no controlamos bien un montón de cosas, va a haber problema de osteoporosis. Vamos a ver que el factor más importante dentro de los huesos es esto de acidosis. Dice aquí arriba, si tú comes y tomas sustancias que acidifican, haces poco ejercicio, tienes mala digestión y tienes esa panzota llena de inflamación, los órganos se vuelven ácidos, la sangre se vuelve ácido y la única manera es sacar minerales de los huesos para neutralizar la acidez. El factor más importante para la salud de los huesos son los que te roban calcio de los huesos, son las comidas ácidas. Y las comidas ácidas son todos los cinco venenos que tenemos. Aparte a los cinco venenos, para los huesos le vamos a agregar todo lo que son proteínas, sobre todo proteínas animales. Las proteínas super acidifican el cuerpo. Son importantes, pero son ácidas. Tenemos que con las proteínas comer un montón de cosas alcalinas para que el cuerpo no se vuelva ácido. Las cosas alcalinas es todo lo verde, para ser sencillo. Todo lo verde es alcalino, todos los minerales son alcalinos y vamos a ver que algunos productos nuestros son alcalinos también. Esto entonces, en la acidosis se empieza a perder calcio, se empiezan a formar digamos piedras como lo vimos en el riñón y vienen todo un montón de problemas como cáncer, osteoporosis, artritis, problemas con el sistema linfático. Bueno, casi todos los problemas del cuerpo vienen de este cuadro, de un cuerpo muy ácido. Una de las cosas que incluso les quise pasar un video, es más, lo tengo por ahí, a ver si se lo paso al ratito, donde recomiendan, tienes problemas de osteoporosis, toma leche. Esta es la sabiduría clásica, tiene problemas de osteoporosis, toma mucha leche. Estaba leyendo un artículo donde la señora llegó con el médico, tenía osteoporosis, entonces le recomendó tomar mucha leche, tomar el Fosamax, a los tres meses se hizo un examen y había empeorado un 50% de lo que estaba. Es decir, un 50% peor tomando leche y tomando el Fosamax. Entonces, una de las cosas que nosotros ya hace tiempo venimos diciendo que la leche no debe ser de consumo humano. Es decir, como que nosotros, el gran dios es la vaca, ¿no? Es decir, eso ya pasó hace 4.000 años, 6.000 años atrás. Nosotros no somos descendientes de la vaca. La vaca tiene una gran cantidad de proteínas para que un becerro en menos de un año se transforme en un animalote. Y una vez que se destetó, ya no hay necesidad de leche para los animales porque ya pasó el periodo de crecimiento donde los huesos, los músculos, había que trabajarlos y crecer. Y la vaca hizo un producto para el becerro para que en menos de un año fuera prácticamente un adulto. Y si nosotros usamos la misma fórmula para un bebé que se tarda un año en caminar, donde necesita más cosas para el cerebro que para los músculos, porque en ese año casi no se mueve. Y la cantidad de cosas para el cerebro que necesita el becerro no son muchas. Entonces por eso el niño sale, la mamá dice salió bruto como el papá y el papá dice salió bruto como la mamá, ¿no? Pues cosa de la vida, ¿no? Ok, entonces muy importante yo, una de las cosas que estuve buscando y esto es el consumo de leche según los países, por ejemplo Finlandia, son más o menos al año son 370 kilos o litros de leche que toman. En Suecia 341 y Francia y llegamos a Estados Unidos con 254 y nos vamos aquí abajo a Ghana, Togo, que son lugares que casi no toman leche. Entonces quiero que vean, Finlandia es el país que más leche toma en el mundo, sigue por Suecia, digamos, Suiza, Francia y todo esto y quiero que vean ahorita, estos son los países nórdicos con Finlandia, Suiza, incluso en la estadística vi también de Norway que sería Noruega. y vean aquí Noruega, Oslo, Oslo, estos son los países nórdicos y aquí Estados Unidos y estos son índices de osteoporosis. Mayor cantidad de osteoporosis en el mundo por aquí, le sigue el mismo país, le sigue el mismo país, el otro creo que es de Dinamarca, Estados Unidos, Naciones que más consumen leche en el mundo, mayor cantidad de osteoporosis. Yo creo que con esto ya no necesitamos hablar más de la leche. Cuando se toma leche, como la leche tiene muy poco magnesio, vamos a absorber la cantidad de calcio dependiendo de la cantidad de magnesio. Si la cantidad de magnesio es muy poca, la cantidad de calcio que vamos a absorber es muy poca. La leche casi no tiene, la leche de vaca no tiene magnesio. Entonces, muy pesada en proteínas, crea acidez, pero no absorbes el calcio. A pesar de que tiene 400 miligramos de calcio, que es un montón, es bastante en un vaso de leche, no absorbes el calcio. Entonces, produce osteoporosis. Por la acidez, que para neutralizar la acidez hay que sacar los minerales de los huesos y no te sirve para nada más que para enfermarte. Por eso lo tenemos como uno de los cinco venenos, el número dos. No tomes leche. Ese es el mensaje. Aquí hay algo que lo copié directamente y dice, se hizo un estudio con 77 mil enfermeras. Fueron como cuatro o cinco años, no recuerdo. Y las que tomaban dos o más vasos de leche al día, tenían un 45% de aumento de riesgo de fractura de cadera. Es un estudio muy grande. 77 mil enfermeras es un montonal. Y esa fue la conclusión que se sacó de que a más leche, mayor posibilidad de fractura de cadera. Dice, hasta hace poco se consumía dos libras de leche por día, por toda su vida. Y 30 millones de americanas mujeres tienen osteoporosis. Para absorber calcio, aquí lo que dije, se necesita el magnesio. Y esto lo copié porque me gusta, quiero que vean abajo en cada uno de estos. Esa es la revista de dónde lo sacaron. Sí, por ejemplo, esto es de la revista Ciencia, esta de la revista Nutrición, esta de la revista Salud, esta de Nutrición Clínica. Está en inglés, pero se lo voy a ir diciendo. Entonces aquí dice, déjenme borrar esto para que no moleste. La osteoporosis causada por un número de cosas y la más importante es exceso de proteína en la dieta. Ciencia 1986, página 233. La otra, los países con mayor cantidad de osteoporosis como Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, consumen la mayor cantidad de leche. China y Japón, donde la gente toma menos leche, tiene muy poca osteoporosis. Y aquí yo quiero que vean en el dibujo, déjenme ir, déjenme regresar aquí a este. ¿Dónde estás? Aquí está. Quiero que vean aquí abajo, China, abajo de todo, Japón y China, y compárenlo con Estados Unidos, la cantidad de osteoporosis. Lo que aparece de ser muy importante para el metabolismo no es el calcio, sino el balance de calcio. La integridad del hueso, entre otras cosas, en la mujer postmenopáusica, resulta de la dieta y estilo de vidas. Y el estudio muestra que las pérdidas de calcio se aumentan con el uso de proteína animal, sal, café, tabaco e inactividad física. Y esto es en la revista Entendiendo Salud, diciembre de 1999. Otra, las proteínas, la producción de proteínas, que, bueno, el ácido que produce las proteínas en la sangre, puede ser neutralizado con el calcio movilizado del esqueleto. American Journal de Nutrición Clínica. Ahora, el consumo de leche, particularmente a los 20 años, está asociado con aumento de fractura de pelvis. A los 20 años lo tomas y a los 50 años pagas lo que hiciste. Y esto es American Journal de Epidemiología, 1994, bla, 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 bla. Entonces, quiero que vean que hay muchos artículos científicos en revistas médicas. Pero creen que los médicos le prestan atención a esto o le prestan atención al laboratorio que dice Fosamac, prescríbelo, te va a entrar tanto. Olvídense, no lo dije. Incluso comiendo 1400 miligramos de calcio al día, que es un montón, acuérdense que nosotros estamos hablando de la leche de 400 miligramos, puede perder 4% de su masa corporal si consumes dietas altas en proteína. American Journal de Nutrición Clínica. Aumentando las proteínas por un 100%, es el doble de pérdida de calcio, Journal de Nutrición. El hombre, bueno, bla, bla, bla. Todo esto son artículos, acuérdense, publicados en revistas médicas, que les llegan a todos los médicos prácticamente. Bueno, aquí tenemos un producto súper alcalinizante. Háganse amigos, no solo le va a trabajar en los riñoncitos, le va a trabajar en el hígado, le va a trabajar en la vesícula, sino que nos va a ayudar a mantener esa, digamos, alcalinidad de la sangre. Aquí hay algo que, dentro de lo que es hueso, no es solamente, el calcio solito no te va a mejorar la osteoporosis. Lo que necesitas es todo esto que ven aquí en pantalla. Necesitas calcio, necesitas magnesio, necesitas zinc, necesitas boro, necesitas cobre, manganeso y silicón. Y dentro de las vitaminas, vitamina D, vitamina K, se acuerda que dijimos hace un rato, el complejo B, que no puede faltar B12, B6 y B9, vitamina C, Q10, antioxidantes y aceite de pescado. Este es el paquete para huesos fuertes. Ahora bien, ¿cómo lo logro? Calcio. La maltiedad tiene 38 miligramos. El BKIT, 200 miligramos. Osteoporosis, ¿cuál le darías? El Omele Plus tiene 98 miligramos y el Lugur 95. Entonces, desde ya que BKITS o Baby B, según el país, es el producto que no solo en calcio, sino que tiene un montón, casi todos los minerales que necesitamos. Pero, ¿qué tal si lo combino con el Omele Plus? Esos, wow, eso sería, digamos, unidos esos dos, estaría mucho mejor porque, digamos, uno pensaría, bueno, ¿qué le doy, digamos, para los huesos? Le doy Nugur. No, el Omele Plus es mejor que el Nugur. Y el Baby B o BKITS es mejor que todo eso junto. Pero, ¿qué tal si los combino? Logro mejor sabor y protejo mis huesos con el Baby B y el Omele Plus. En cuanto a los otros minerales, el magnesio, muy importante, tan importante casi como el calcio. Tenemos en el Actúa 145 miligramos, el Omele Plus 39 y el Baby B 40 miligramos. ¿Sí? O BKITS, acuérdense, ¿no? Entonces, muy importante, acuérdense que sin magnesio, desde casi antes de nacer, reemplaza la fórmula. Es decir, en vez de darle fórmula, el Baby B o BKITS es el productazo, Claudia. Por ahí es. Es más, yo dije que el Baby B era un producto diseñado para niños, que se lo tendrían que recomendar a los adultos. Entonces, es el productazo. En cuanto al zinc, que es muy importante también para la salud de los huesos. Tenemos que el Omele Plus es el que más tiene, 14 miligramos. El Starbien 5, Baby B 7.5. Siempre el Baby B o BKITS se considera que tiene el 50% con 7.5. Entonces, ya cuando te tomas el Omele Plus, más lo mezclas con el Baby B, tienes zinc para tus defensas, para tus huesos, para, digamos, cicatrización, para tus hormonas, para un montón de cosas. Ese zinc es, en serio, vital para que tengamos salud. El boro, nomás lo encontré, que lo tenemos en el Power, 2 miligramos. Y bueno, y ahora sí, para ir terminando, acuérdense que el hueso estaba formado por la matriz de colágeno y por las sales. Esa matriz de colágeno, para mí quizás es más importante que la sale, bueno, no podemos decir quién es más o quién es menos, pero los dos son súper importantes. Pero esa matriz de colágeno, si no está saludable. Y una de las cosas que ya lo vimos varias veces, los que vienen por primera vez se van a enterar hoy, pero cada vez que comemos algo que se convierta en azúcar, por eso el veneno número uno es todo lo que es trigo y maíz, es lo que más mete azúcar a la sangre. Hace que el colágeno cambie sus propiedades y no pueda cumplir su función como debería funcionar. Le llaman glicosilación a ese proceso donde el azúcar se pega al colágeno y lo hace prácticamente inservible. Y vamos a tener huesos frágiles, no porque no tengamos minerales, sino porque la matriz está dañada. Mantener el colágeno, evidentemente son estos cinco productos, donde el power sería uno de los muy importantes, lo mezclaría con el hundú y el semazmix y le agregaría, por ejemplo, el aoxi uampermil, sería una mezcla de cuatro. Y aparte el legomint es súper importante para proteger todo esto. Acuérdense que el wampermil, que aquí le llamamos aoxi, el aoxi es súper importante para neutralizar el daño del azúcar a las arterias. Acuérdense que el colágeno también es el que se daña las arterias y es el causa número uno de muerte en el mundo. Entonces, aquí es donde nosotros deberíamos cuidarnos con estos productos, pero lo ideal es quitar lo que, la E, eliminar los venenos, eliminar los roba, salud. Entonces, creo que me quedan unas pocas cosas, el ejercicio es vital, porque si no haces ejercicio, el hueso dice para qué lo hago, tienes que... Por ejemplo, ahora que estuvimos ahí en las montañas San Bernardino, conocí a una señora que está en diálisis y la señora... Digo, bueno, ¿tienes idea de cómo están tus riñones? No, no tengo idea. Un niño, ¿no? Tiene un problema de diálisis, está esperando un trasplante de riñón prácticamente, que le va a destruir su vida porque no es la solución. Sí, sí. Entonces, no tiene ni idea qué está pasando en su cuerpo, por suerte no es de mi organización, pero me llamó, la atendí, entonces le digo, oye, ¿y qué? Ya sé cómo está mi riñón. A ver, dime, 2%. Paso, me he hecho 2%, ya está hecho pinol el riñón. Y le digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Entonces le recomendé que trabajara con su diabetes y trabajara con el EgoPlan. Entonces está trabajando, entonces me dice, oye, ya tengo el azúcar en 98. Y hoy ya bajaría la insulina, ¿no? Entonces le recomendé todas estas cosas. Pero fíjense que ella ya ahorita está sintiendo dolorcitos en los riñones y ya está orinando a gotas, cosa que antes no lo hacía. Y se cree que me ponga bien, pues vamos muy bien. Sigue trabajando. Entonces esto es muy importante, es decir, eliminar las cosas que me hacen daño. Y ahora sí, darle al cuerpo todo lo que necesita para que él haga lo máximo que puede hacer. Y el cuerpo es capaz de hacer milagros. El cuerpo es mágico. Entonces, ejercicio es vital porque la tensión de los músculos a través de los tendones es lo que le dice al cuerpo que tan fuerte tienen que ser los huesos. Otra cosa muy importante. Aquí tenemos, esto es lo que es la vitamina D. La vitamina D es súper importante, ya la vimos. Ya no lo voy a volver a repetir. Otra cosa, el estrés, como produce todos los productos, digamos, todas las químicas que se llaman los glucocorticoides, la hormona del estrés, bloquea y hace que se eliminen minerales. Entonces, si tienes estrés de algo, pues trabájalo, porque en serio eso daña mucho los huesos. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Bueno, pues espero que les haya servido. Vamos a recapitular un poco todo esto para hacerlo sencillo. Yo siento que nos tenemos que armar de cosas. Las cosas que nos tenemos que armar tienen que ser sencillas. Hay algo que una vez leí que decía, para hacer las cosas sencillas, tiene que ser como la parte de arriba del iceberg. Tienes que saber tanto, tienes que saber tanto, decir tan poco, pero ese tan poco viene basado en todo lo que sabes y ser poderoso. De todo esto quiero que se les dé conocimiento, pero que hablen poco, hablen sencillo y hablen con fuerza. Decir, bueno, tienes osteoporosis, quiero que entiendas por qué llegó. Y hacer que la persona razone. Una vez que lo razona, la idea es de él y no tienes que pelear con nada. Hazlo razonar de que él es responsable, aunque no sabía. Y que bueno, porque ahora puede cambiar su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!